El nacimiento de una nueva vida es un momento único e irrepetible, lleno de increíbles emociones y como tal, requiere de un tratamiento especial. Es por eso que en nuestros inicios, nuestro mayor enfoque fue el área de ginecología y obstetricia, por lo cual éramos conocidos por la comunidad como el Hospital de la Mujer. En la actualidad, mantenemos altos estándares de calidad en nuestra sala de neonatología, con estaciones de monitoreo de última generación e incubadoras que se adaptan a las necesidades de los recién nacidos. Hospital Nacional. Tan nacional como tú. Hospital Nacional. Tan 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 nacional. Tan